De hecho creo que la animación de entrar por arriba es menos cansada que la de entrar desde abajo. La de abajo parece como que es más lenta. Qué bonito se ve, muy bonito en mi nueva pantalla. Me alegro señor, me alegro. Ojalá estuviera jugando en mi nueva pantalla en vez de jugar en la pantalla vieja, pero es que también tengo más espacio en la pantalla nueva para el OBS. Si llevas las manos vacías nada más rápido. ¿Cómo se desequipa? Usando un slot que no tengáis. Si ya los tienes todos ocupados, te joder. Vale, ahí están las algas. Joder, qué oscuro se ve. Está re oscuro. Oh, me encanta que cuando estás cerca de una cosa que puedes escanear, te sale el icono justo aquí detrás mío. De que tienes algo escaneable. ¿Puedes coger las cosas? Gracias. Inventario... Inventory full. No es inventario bien, es inventory full. Por eso lo estoy escaneando todo, señora de la PDA. Por favor, estudia todo. Te desequipas con Q o con X. Vamos a comprobarlo. X no es. Y Q tampoco. El X es el de Sea of Thieves. Uh. Vas a tomar por culo, me voy. Tengo que dejar de gastar esto como un imbécil porque después me va a hacer falta y no me va a quedar. Una tecla guarda las cosas, estoy seguro. ¿Te has enterado bien de lo de Mixer? Me he enterado de que Mixer está chapando y de que muchos de los de Mixer van a Facebook Gaming. Pero no sé si van automáticamente o si tienen que presentarse a Facebook Gaming. A ver... Uh, aceites, etc. Me encanta como han puesto aceite cuando en inglés era lubricante. Pero no podemos poner lubricante porque quedaría raro, eh. Y después, mira, tienes un montón de estructuras resecas por no usar suficiente lubricante. Tubos gigantes de coral. La variedad de formaciones de corales en 454.6b, o también conocido como el planeta este, parecen ser diferentes soluciones para el mismo problema de maximizar el flujo de agua y nutrientes a través de la colonia. Estas partículas variantes canalizan el agua por un tubo donde filtra los nutrientes que pasan a través. Este tamaño sugiere que estos han sido altamente exitosos. Para evaluación, las muestras de tubo de coral son ricas en calcio explotable para la fabricación de cloro. Mordiéndose la lengua. Mordiéndose la lengua por... ¿Por lo del lubricante? El chiste está hecho a propósito, no lo he hecho sin querer. Gasópodo. Es una forma de vida lenta y uno de los herbívoros más grandes del planeta. Aunque proporciona un alimento sustancial a posibles depredadores. El gasópodo protege su territorio, esparciendo en el agua de su alrededor un componente venenoso y corrosivo capaz de disolver incluso fibras sintéticas. Vamos, que es básicamente una vaca de agua. Pero con ácido. Con la E guardas las cosas que tienes en la mano. Mi última apuesta. Tenías razón. Gracias por apostar una vez más. A falta de tu DAT, lo hago yo por ti. Y toma, uno de gratis. A ver. Sistema de filtración. Esta es una de las cosas que me voy a parar a leer. Porque todos los youtubers que he visto se saltan estas mierdas. Y me interesa enterarme del lore. Múltiples capas de branquias parecen hacer que esta criatura sea impermeable a las nubes nocivas que produce. Glándula de algas. Un apéndice bulboso parecido a un saco en la parte trasera. Y un alga amarilla luminiscente crece dentro del saco y se produce en el compuesto venenoso. Los músculos abdominales pueden contraerse haciendo que la glándula de algas emita el compuesto nocivo en el agua circundante. Aletas pélvicas grandes capaces de producir fuertes movimientos cuando se mueven en pequeños grupos. Comportamiento. Locasópodos parecen ser de naturaleza social e incluso pueden usar sus emisiones en rituales de cortejo. Sus sonoras llamadas son posibles avisos de amenazas cercanas o fuentes de alimentos. Evaluación. Aproximarse con precaución. Las cápsulas ácidas podrían ser recuperadas y reutilizadas. Las cápsulas ácidas pueden ser recuperadas y reutilizadas. Se refiere a quitárselas al gasópodo o cuando las lanza antes de que exploten, agarrarlas y estabilizarlas. Porque si es lo segundo, a ver, es riegoso pero útil. Antes de que exploten. Gracias, Ori. Los rayonejos son una forma de vida acuática del víbora que viven unas piedras tranquilas y solitarias con pocos depredadores, una natural sensación de curiosidad y una carne asombrosamente venenosa. Eso explica la falta de depredadores si son asombrosamente venenosos. No sé, llámame paranoico pero quizás no deberías comértelo. Orejas. Apéndices gemelos anaranjados situados en la cabeza que pueden sentir vibraciones en el agua. Esencialmente, una oreja. Aletas ondulantes. Similar al método de propulsión de las rayas en la Tierra, sin ningún parecido genético detectado. Lo que sugiere que ambas especies han desarrollado independientemente una solución similar a sus circunstancias ambientales. Las pruebas indican que los grandes ojos laterales de la rayonejo son adaptaciones relativamente recientes. Es probable que haya otras especies de rayas emparentadas en otros entornos ambientales del planeta. Incomestible pero inofensivo. A no ser que te lo quieras comer, en cuyo caso es tu problema. Aerosaco. Este inusual herbívoro parece estar indefenso y se parece poco a las otras formas de vida que lo rodean. Vejiga semipermeable. El aerosaco es capaz de filtrar el aire y el agua de mar en su cavidad corporal a través de una membrana única que rodea su columna vertebral como una vejiga. Esto es literalmente un par de pulmones flotando en el agua. Da un poquito de asco. Es un par de pulmones con un esternón y un ojo. Y filtra agua. Da un poco de gribita. Esto le permite eliminar y consumir partículas orgánicas atrapadas en él por el camino y ajustar su flotabilidad. Terminación abierta del sistema vascular. Puede orientarse y contraerse para bombear agua y lograr una propulsión gulada de baja velocidad. Si no recuerdo mal, el aerosaco podía, si lo tenías agarrado de la mano, podías chuparle el oxígeno y dejarlo seco. O podías usarlo para hacer una botella de agua. Le extraís el agua y lo convertís en una botella. En gran parte ajeno a las amenazas y prácticamente inmóvil por la noche, su único mecanismo de defensa identificado es que está compuesto casi por completo de agua y aire y cartílago. Evaluación comestible. El oxígeno se puede recuperar de la vejiga y agregarse a los tanques en el momento del consumo. La membrana tiene aplicaciones como un filtro natural de agua. Y el piper. Un pet de presa rápido encontrado en los bajios. ¿En los bajios? ¿Los bajios? Dejándolo de que... Dejando de lado. Que cada uno chupaba hasta dejar seco. Ahora mismo podés ir relativamente cerca de la aurora antes de que explote. Y podés obtener muchos materiales y escanear. Sí, porque según explote la radiación es como el triple de alta y sí te hace daño. Por lo cual debería dejar de leer esta mierda y ir a donde la aurora. Tienes razón, tiene usted razón. No le falta razón. Equipamiento. ¿Qué me falta por el cuchillo? Tengo titano pero no tengo la goma de silicio. Tengo que hacer la goma. Pero también está el leviatán. Y si puedo oírlo, el leviatán me puede ver. Ahora tengo un cuchillo y ya estoy a salvo. Estoy bien. Me puedo enfrentar al leviatán. Están guay. Vamos a lo loco. Ahora tienes sed. ¿En serio? Bebemos luego. ¿Qué hay para escanear? Oh, puedes escanear las piedras en sí. Vale. Bébete algo. El aurora está por. Uh, hay como burbujitas en el tanque de oxígeno. Qué bueno. Detallitos tontos que no me había fijado. ¿Qué ha sido eso? Ah, eres tú, hijo de puta. Lo casó poder de las narices. Esto en VR tiene que ser genial. ¿Genial? ¿O marear la hostia? No tiene que haber punto intermedio. Tendría que haber vaciado un poquito el inventario, ¿no? Tendría que haber vaciado el inventario. Me pregunto si esta roca caerá si le quitas el flotador. Parece que sí. Físicas. Abajo te está dejando cosas. Ya, eh... Tengo que... Bueno, si escaneo esto lo convierto en... Oh, no. No puedes escanearlo. Sí puedo escanearlo. Inventario lleno. Me cago en la... Voy a soltar cosas al inventario. Si lo llego a saber, lo habría vaciado antes de salir. Así de paso bebo agua y vacío un poco más la taquilla también. Debería ser una taquilla suelta también, aparte de todo esto. Para poder... Para poder guardar más cosas. Porque la taquilla del propio... Estás exagerando. Que va a haber una detonación cuántica. Ni que... Ni que tontería. Que grimita queda. Que feo que eres. Si lo pongo aquí... ¿Flotará? Bueno, ya está flotando en realidad. Te imaginas que sale volando... A tomar, por salvo. Vale. No se puede soltar el objeto aquí. No quiero soltar el... ¿Desequipa? Gracias. Estoy acostumbrado a los botones del Sea of Thieves. Y se me está haciendo un poquito un lío. Que sí, que ya me tomo el agua exagerada. Hija. Que, 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 quejas para todo. A ver. Vamos a dejar todo lo que podamos en la taquilla. Y así vamos con... Con lo mínimo posible. No, vamos a llevar el botiquín por si acaso. Y el extintor a tomar por salvo. No nos hace falta. Vale. Asignar acceso rápido. Vale. Uno y dos. Y tú no necesitas acceso rápido, la verdad. De hecho, te voy a quitar para dejarte la taquilla. Porque... Vale. Ahora que estamos a tope de vida y a tope de agua. Vamos a saco hacia la aurora. A recoger todo lo que podamos antes de que haga el kaboom. Voy en la dirección equivocada. Si podemos conseguir el glider... El... Deslizador. No sé. Si podemos conseguir el glider antes de que... Antes de que explote, yo me doy como un canto a la tienda. Que a ver que seguramente hay recetas más importantes cerca de aurora, pero... Si no recuerdo mal eso. Si escaneabas los... Los... Metales, te daban... Directamente el... No. Tenías que cogerlo. No. Por lo que te daban el titanio al escanearlo era con recetas que ya tuvieras. Quisiera sentir la tienda por el lado de la plaza y ahora es el tesoro que cuesta en los ojos los quests. Ya. Sale un poquito lo suyo. ¿Es cosa mía o el tanque de oxígeno se recarga como muy rápido? Juraría que antes se... A lo mejor. Estoy acostumbrado a ver versiones más viejas del juego. Está ya en la final. Hablando del glider... Ahí está. Uh. Nice. Aquiet. Titanio. Gracias por el titanio. Por favor, dime que eso no es el leviatán. Lo sigo oyendo y me sigue dando cosas. Oh, eres tú, gasópodo. Cógelo, cógelo, cógelo. No. Me dio tiempo de coger una. Quita, quita vida el cabrón, eh. Ah, pero me recupero rápido. ¿Cómo me recupero tan rápido? Vale. Estoy viendo como un torpedo ahí, pero no parece que haya nada. Más saco de gel.